Bueno pues, hola a todos y bienvenidos a Pokémon Oro Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior, ¿vale? Teníamos como Pokémons a unos Frozen que no entran en el equipo Neck, Lentito, Terra, Moncho y Pipon tampoco entran en el equipo Porque son de anteriores Y bueno, acabamos de llegar a Ciudad Esmeralda O sea, Esmeralda no, Azafrán, joder Me he hecho un lío ahí Dice Casa del Señor Psíquico Vale, perfecto, este me da Psíquico O debería darme Psíquico Lo conseguí Tú lo quisiste Vale, me da la MT-29 que es Psíquico Obviamente Pues nada, se lo enseñaré a Lentito en el caso de que no lo aprenda Pues nada, vamos a seguir por aquí Aquí está SILVSA Vamos a ver qué pone Dice Edificio Oficina SILVSA Pues nada, por aquí seguimos Aquí me cuenta esta mujer Dice, bienvenido a la oficina central de SILVSA Gracias No puedo pasar por aquí Dice, al piso arriba solo pueden subir los empleados Pero como has venido desde tan lejos Toma este pequeño recuerdo Y me da la mejora ¿La mejora de qué? Eso es Dice, es lo último de SILVSA Aún no se encuentra a la venta ¿La mejora de qué? ¿De qué? Ahí está De caja misteriosa de SILVSA Vale, no sé lo que hace Pero bueno Vamos a seguir por aquí A ver qué más hay en Ciudad Azafrán Ciudad de Esmeralda Como he dicho antes Vale, aquí hay una casita A ver, ¿qué me dice esto? Dice A mi hija le gusta imitar a la gente Y por eso la llaman la copiona Oh, tú eres copiona Mi hija es muy introvertida Tiene muy pocos amigos Vale, estará arriba Supongo, claro Oh, la copiona Vaya, un Pokémon Dice ¿Qué Pokémon más raro? Es un muñeco ¿Qué Pokémon más raro? Es un muñeco Y a ver qué Pokémon es este Dodrío Espejito, Espojito Espejito, Espejito ¿Quién es el más guapo de todos? ¿What the fuck? Para ti te gusta Dice ¿Te gusta Pokémon? No Yo se lo he preguntado ¿Eh? Es muy rara ¿Cómo que no imite? Pero si es mi hobby favorito Bueno Vale, pues Seguimos A ver, porque no se puede seguir Vamos, pasamos por aquí Pim, pam Voy arriba Se va hacia Ciudad Celeste ¿Qué tal los gimnasios? ¿Iremos después? Todavía no Iremos Uy, pero todavía no Quiero ver la tienda Dice ñam ñam Dicen que en la central de energía Tienen muchos problemas Ñam ñam A ver, supuestamente El El tranvía ese Llega hasta aquí Joder El tranvía llega Hasta Es en Ciudad Zafrán Pero todavía no he visto Nada, eh Nada de eso Vale, este es el gimnasio Este es el otro gimnasio Y este supongo que sea El tranvía, ¿no? A ver, ¿qué dice? Desde Ciudad Zafrán La brillante Y dorada tierra Del comercio Bueno, bueno Tranquilidad, tranquilidad El tranvía es este, ¿vale? Ha pasado algo raro Pero bueno, da igual El tranvía es este, ¿vale? No sé si funciona Y dice, lo siento Pero el magnetotren No funciona Ahora Vale, pues era eso Que Me han hablado De una central De energía o algo Y bueno, pues Tiene que ser eso Vamos a ver si Me dan algo ¿Esto qué es? Cinta foco Lo que tengo que ser Será Y Enemigos Por todas partes ¿Y tú qué me dicen? Hola El rey del karate Del Dojo karate Está entrenando En una cueva de yoto Puede estar en la cueva Oscura Pues esto puede evitar Que caiga un Pokémon debilitado Se lo ponemos A A A lintito O venga A ver Vamos a ir aquí Al gimnasio A ver Que tal Se nota Terremoto Por culo Y terremoto Vamos a ir sacando Nuestro Pokémon nuevo Para que se vayan acostumbrando Voy a poner a Neck Que es tipo de siniestro Mi truco Para llegar a la líder Del gimnasio Es Siempre Siempre Hacia la izquierda Siempre O sea Siempre para el lado Joder Mierda Vale Neck Me puede dar el gimnasio Porque El tipo siniestro Afecta al psíquico Al igual que el fantasma Como no tengo Para comer El tipo fantasma Pues nada Tengo un slow Pero yo tengo un slow gang Siempre para el lado Es el truco Que nunca falla Que alguna de estas Será Aquí ya está Ah no Pero esta Vale Si esta Pero por arriba Ahí está Ya estoy Hola Bueno Ya estoy aquí Con la líder Sabrina Vamos a luchar En una batalla Épica Contra ella ¿No? Pues venga Dice Sabía que vendrías Hace tres años Tuve una visión De tu llegada Lo que me quieres Lo que quieres Es mi medalla No me gusta luchar Pero deber Pero mi deber Como líder Es conceder Medallas A todo aquel Que se la merezca Como eso es lo que quieres Mira mis poderes Psíquicos Tío Música épica ¿Eh? Me saco un espion Vale Yo tengo Alumbreon Perfecto O sea Batalla de Eevee Venga Finta Déjala por el culo Mierda Ataca adena Eso me puede joder ¿Eh? Eso me puede joder Tengo que matarlo Rápido Y lo mato de un golpe No Media vida Venga Otra fintilla Y lo mato Ya creo Yo creo Venga Toma Jotete tonto Que te he matado Es que me saca ¿Me sacará el alakazán? ¿Tendrá el alakazán? Tiene alakazán Bueno pues Continuamos con Nek Joder Es el alaka ¿Eh? Duro Muy duro Ese pokémon Reflejo Uff Venga Uy Le queda poco ¿Eh? O sea Le deja Le deja bien jodido Cabrón Tío Ha usado Hiper poción La cerda Casco de mujer Eso Pero que bueno No pasa nada ¿Eh? Porque Le vuelve a dejar Bajo de vida Recuperación ¡No! Cabrón Dios mío Como se cura poco Como se cura poco El alaka Un crítico ahí Por favor Un crítico Venga Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico Y lo mato De un crítico Lo mato Vamos 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 Joder No te cures Joder Macho Tiene 10 Me parece que son 10 PS Y lleva 3 Tampoco es plan De quedarse así Toda la partida Recuperación Y Pinta Otra vez Ahora yo creo que si lo mato Al siguiente Si lo mato Vale Perfecto Adiós alaka Zan De mierda A ver ¿Qué me saco ahora? Un Mr. Mime Bueno Vamos a sacar a No sé Va Seguimos Seguimos con Con Nek Que bueno Está bastante bien Finta Barrera Venga Finta Y bueno Le dejo otra vez Como alaka Igual Relevo Pero fallo Porque eso es un ataque Para combates dobles En este juego No existen los combates dobles Así que no sé Por qué tiene ese ataque Bueno pues nada He ganado a Sabrina Y dice Tu poder Supera con creces Lo que esperaba Quizá No se Pueda predecir Del todo Lo que Nos espera En el futuro Vale Tu ganas Te ha ganado La medalla pantano Bueno pues nada Yo tengo la medalla pantano De Sabrina Dice La medalla pantano Muestra Tus poderes Ocultos Aunque No supe predecir Tu poder Con exactitud Sabía que valías mucho Te convertirás En un Amado Y alabado Campeón Ule Pues nada Ahora salir de aquí Seguimos con nuestro truco Que es Todo hacia Esperate Si voy por aquí Llego antes Yo creo Claro Que es por donde He pasado Pues nada Pues nada Ya hemos Acabado Este líder Ya tengo Diez Medallita Vale ¿Dónde está el centro Pokémon? Ahí está Ahora tengo que ir Hacia Ciudad Celeste Hacia arriba Así que vamos Para allá Rápidamente Pues nada Venga A ver Un momento Vamos a ir Tenemos que ir ahora A Ciudad Celeste Hacia arriba Y bueno A ver Me tengo que hacer Ya el equipo Bien O sea Necesito tres Pokémon nuevos Necesito uno De tipo fuego Pero que no sé Qué Pokémon va a ser De tipo fuego Planta Y no sé Y uno más Pero no sé De qué Pero a ver El equipo que me hago O sea Tiene que ser Un equipo interesante Vale Un equipo bueno Y bueno Venga Vamos para allá Pues nada Vamos para No por aquí no Esto es para El magnetotren Seguimos subiendo Claro Vale Eso es la guardería De De canto Vamos a ver Qué Pokémon hay En esta hierba Esto es hierbajo Vamos a ver Pidgey No me interesa Qué más Tenemos un Pidgey Pidgeys Bueno Este Pidgey Lo mato Porque Necesito nivel ¿Una obra? Ah Nivel 51 Pues nada Eh Espérate un momento Voy a entrar a la guardería A ver qué me cuenta El guarderíolo Este Ay Siento que una siniestra sombra Se cierne sobre ti Toma esto para protegerte Amuleto A que esto no es la guardería Dice Corrías con un peligro Mortal Pero ahora Estás protegido A mi abuela Le gusta Protegerse Contra Supuestos Malos espíritus Perdona si te has asustado Eh Pero a ver Esto no es una guardería O es que ya no Ya se han jubilado Y Pues nada No teníamos Beneficio Pues nos jubilamos Bueno Vamos a ver Está la ciudad celeste Un poco rota Pero bueno Esto que es el Logro Se han movido De sitio Se han movido De sitio Bueno Voy a ir dejando El vídeo Por aquí Vale Espero que os haya gustado Darle a like Comentar Y compartir El vídeo Os agradece Y suscribiros para más Sin nada Un saludo a todos Y adiós